¿Qué tal amigos? Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informamos las condiciones del tiempo para las próximas horas. Durante jueves y viernes un canal de baja presión aunado a la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, oriente y centro del país. A su vez se prevé posible caída de granizo en zonas del Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Les comento que además un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera va a ocasionar una onda de calor que provocará temperaturas máximas superiores a los 35 grados celsius en 22 entidades de nuestro país. Para la Ciudad de México durante el día jueves se prevé un ambiente caluroso y para el día viernes se prevé cielo despejado a medio nublado durante la mañana y por la tarde se prevé cielo nublado con chubascos acompañados de descargas eléctricas y también posible granizo. Las temperaturas mínimas van a oscilar de 14 a 16 grados celsius y durante la tarde se prevén temperaturas que alcanzarán los 29 a 31 grados celsius con un ambiente caluroso. Les recomendamos tomar precauciones. Desde el Servicio Meteorológico Nacional reportó Elizabeth Ramos.